Más normalita La velocidad de descarga Pero voy a tener que reiniciar aquí Y La verdad es que no quiero Casear toda la partida desde el principio Entonces voy a dar para adelante A doble velocidad y tratar de Al menos llegar hasta donde estábamos Y yo creo que me va a tocar Ya después de editar el video para subirlo Y YouTube Igual ahorita de momento sabemos que no pasa nada emocionante realmente Deja de haber Uff, quisiera que fuera eso No, quién sabe Nunca se me había bajado así De la nada La velocidad de descarga y de subida Yo creo que más bien Es tu no porticha la que me está afectando acá Me estás pasando tu lag Como Como decía ahí Toshkan hace un momento Curiosamente Parecía que seguían jugando Ahorita, ¿saben qué? Nos está aquí actualizando El El overlay Déjenme ver si puedo A ver, actualizar Vamos a ver ahorita si sale ya Más o menos Vamos a ver si sale Si ya está saliendo En fin Ah, creo que va muy lentito esto Pero si va más rápido Como que se Laguea también Entonces no quiero irme así En fin Les decía que seguían jugando Ahorita que Que volví a entrar al juego Que reinicié el moda Y todo Entonces Espero que no haya Ya más problema Con eso Yo creo que voy a quitar este de aquí Y pues mientras pasa algo en la partida Voy a ir llenando todavía Las hojas que tengo acá Del torneo Con la información que tenemos Hasta ahorita disponible Empezamos en Islas Del pacífico Y el equipo de Calleja Calleja empieza con portugueses Ahí Vivaldi con españoles Part con vikingos Y Amoguet con malayos Ok Eso ya está La culpa es El Ticha No sabría decirte Pero ven como se Laguea de pronto Al principio pensé que era El lag de De los jugadores Porque si a ellos Se les está lagueando Y voy en vivo El lag también También se Se pasa al espectador Entonces al principio pensé que era eso Y después me fijé En como iba mi internet Y si fue como Oh oh Soy yo Este Es problemático eso Les digo Quisiera ir un poquito más rápido Aquí con la velocidad de Adelantado Pero Mi computadora No da para tanto En fin Ya vimos bastantes landings Aquí por parte de todos los jugadores Todos se enfrentaron a un cocodrilo Un lobo O lo que sea que haya sido Este Al llegar a sus respectivas islas Y eventualmente vamos a ver aquí Como a Calleja lo sacan De esta isla Pero Duró aquí bastante Se amuralló Se encerró Pero la presión ya Tanto por agua Como por Tierra Fue demasiado Para el jugador Si ven como de pronto Se empieza Esos jalones de lag O sea Si voy a Si voy a velocidad normal No hay problema Pero No quiero ir a velocidad normal Porque Este Ya Si no nos vamos a atrasar bastante Y no sé a que hora Vayan a empezar la siguiente Este Entonces prefiero ir un poquito Más rápido Parece que vamos prácticamente A la misma velocidad Ya Por el lag Bueno supongo que me va a tocar Entonces castearlo otra vez Desde aquí Yo creo Todavía no han mandado nada Acá en el Discord tampoco En Whatsapp Estaban hable y hable Pero estaban hablando Otras personas Entonces También quien sabe De repente Si se ven los jalones Si No Este Bueno Técnicamente podría cerrar Todas las otras cosas Que tengo abiertas En la computadora Pero tengo abierto El Spotify Que es la música Que les pongo Bueno Creo que si lo puedo cerrar Este Tengo abierto el Discord Que ahí si Ese lo tengo que dejar abierto Porque Es luego donde Empiezan a mandar los códigos Y creo que Después de este encuentro Bueno Todavía tenemos La segunda partida De este encuentro Y después Este En Denise me va a ayudar A castear la partida De De Cuco Y Cuco e Hipocampo Contra Calleja y Vivaldi Entonces Ese Ese si lo voy a dejar abierto Un ratillo Y el que tengo abierto Es el OVS Y Y unas pantallas Del Del navegador Unas ventanas No siento El navegador Este Y las tengo abiertas ahí Porque Es donde Voy actualizando Los resultados Y los encuentros ¿A qué hora es la otra? En cuanto terminen estas Este Esta es la primera De las dos partidas Sigue la segunda Y cuando termine la segunda Empiezan Este Cuco e Hipocampo Contra Apeje y Vivaldi De hecho Son en este mismo equipo Si se ve Es que en cuanto Le empiezo a dar Velocidad rápida Se laguea muchísimo Digo así Normalita Va normal Faria está levantando Ahí el TC Aquí fue donde Vivaldi Debe haber levantado El suyo Ah no Todavía estaba En feudal Entonces Entonces Faria luego Pasó ahí Y luego Luego levantó El centro urbano Y está mandando Más aldeanos Ahí Eso no me di cuenta Bueno igual Ahorita Al Al ver por segunda ocasión Este La partida Podemos Ver algunas cosas Que no habíamos notado Al principio Que igual No es mucho Porque El resultado Supongo que Es el mismo No cambia Vivaldi es el primero En pasar de su equipo Así Aquí Lo que Me sigue haciendo ruido Y No No entendí Por bastante tiempo Fue porque Juan No pasó a Es que no tenía Marcado Ah y aquí fue donde Donde Amoget Perdió su Soldeano Iba a dejar este Como el 96% Ey Uy pero aquí Calleja parece que va También a perder A sus aldeanos Uy no No los pierde Lo salva Pero entonces No entiendo Por qué Ahí Amoget No terminó Le empezó a dar A la otra En lugar de aquí A la que ya estaba Casi terminada Entonces eso Le dio tiempo A Calleja De construir esto Y creo que se va A retirar eventualmente De aquí Amoget Y por acá Fires cuando llega Con los barcos Dragón Y va a quitar A Vivaldi De las signas De madera También Vivaldi Pierde su Pesquero Su barco Transporte Este Y si aquí Amoget Se retiró ¿Por qué se retiró? Si sí le podía levantar Este Bueno Cada quien Uy Acá creo que lo que estaba Haciendo Calleja Era explorar Con ese Lancellio Este Y lo pierde ahí Contra los Aldeanos De Amoget Y Amoget Aquí le va a empezar A construir edificios Me parece Al menos Que ese es el caso Allá por fin Levantó ahí El mercado Calleja Y creo que todavía Se demoró un buen rato En pasar a castillos Después de levantarlo ¿No? ¿Qué le falta? A ver ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ya tiene arquería Entonces ya puede pasar Estamos en el minuto 22 Y todavía no Todavía no está haciendo el pase Vamos a ver cuánto se demoró Ya tiene el alimento Ah, cómo va Le falta uno de alimento Yo hubiera hecho el cambio Ahí en el mercado Luego, luego En cuanto pasaba Tiene un montón de piedra Entonces por eso Es que se atrevió A tratar de levantar El castillo Y luego, luego Luego, luego Que llegó la comida Hizo el pase Yo creo que hubiera hecho Ese cambio antes Este Claro, y si hubiera hecho Ese cambio antes Ah, fue aquí Aquí es donde Amoget Estaba ya levantando Los muros Entonces Calleja No sé cómo se le coló Por ahí con tantos aldeanos Vamos a ver si aquí Ahí viene Calleja con Con Ah, con los arqueros Todavía ¿Qué tiene aquí Vivaldi? Tiene tres galeras Creo que aquí Se lo hubiera podido lanzar Con esas tres galeras Y haber ganado Este Claro Normalmente No te das cuenta De eso Cuando estás en la partida Nosotros nos damos cuenta Porque estamos aquí En una posición Prácticamente Omnipresente Calleja se va al frente Con los arqueros Si se hubiera Si hubiera podido pasar Antes a castillos Calleja Hubiera podido levantar Ese castillo Creo Porque aquí lo que Ayudó a impedir Que levantara Fueron los arqueros Que ya tenía Amoget Y estas galerías Las levantó Hace muy poco tiempo Vean pasó Y luego Luego los aldeanos Están al frente Para construir su castillo Este Pero creo que fue Pecó de ambicioso La verdad es que Ese fue el caso Uy Vean Se pasó Hace apenitas Apenitas Se coló Donde estaba Tegoma Cerrando Y si cerró Justo atrás Pasó ella Y le cerró ahí Y fue por eso Que ya no dejó escapar Los aldeanos Que sobrevivieron Si Juan Estaba haciendo Lo correcto Que era presionar Pero perdió Este Perdió su ejército Abajo de las torres Y Con los arqueros De Amoget Y no se dio cuenta Que Pues que no iba a estar En una posición Buena Para Para levantar Este castillo Además también Este Este ciervo Lo estuvo molestando Por bastante tiempo La cosa es que Fard ya tenía Aquel asedio Para Para negar El castillo Este Tenían las unidades Tenían los recursos Tenían el tiempo Y Calleja no logró Levantar el castillo Al final Este Y eso pues Lo hizo perder Ocho aldeanos Prácticamente Y Bastante piedra Sin mencionar Claro el tiempo Que Estuvo ahí Invertiéndole al castillo Y que no se logró nada Está sacando carabelas Es lo que vi Por ahí al menos Este Pero es que si Ya hay muchos Barcos dragón Aquí De dos En dos carabelas No vas a bajar Esto De buena manera La torre está Haciendo trabajo Entonces Ah pero Fard está ahí Al pendiente Y está Me creándolos Este Y más o menos Por aquí Íbamos Bueno Íbamos Un poquito Más adelante Creo que ya Había levantado Aquí Calleja Un Un castillo Al menos Parece recordar eso Y que estaban Peleando por acá arriba Ajá También este castillo Ya lo había levantado Vivaldi Y estaba Tratando de construir Otro Acá Entonces ya no Tardamos mucho En llegar a A ese momento Falta que Calleja Pierda a estos aldeanos Pero igual Ahorita Como vimos Si le trato de adelantar Se nos va a caer Este El rendimiento De la computadora Entonces mejor No quiero No quiero pasarme Mucho Calleja acaba de mandar El código De la siguiente partida Entonces significa Que eso sí Tardaron unos Qué buenos Veinte minutos más Aparte de lo que Hemos aquí Calleja trató De levantar Este otro castillo De este no me acuerdo Ah no Sí, sí, sí Y lo borró Y se vino Fired y mató A todos los aldeanos Sí, ya me acordé ¿Cuándo es cuando Fired se va a tratar De meter en la otra isla Todavía no vemos Uy, Vivaldi Vivaldi haciendo aquí Trabajo Contra esos barcos De hecho Creo que aquí Fired perdió Más barcos Que Vivaldi Este Normalmente Barcos incenderios Son muy buenos Contra Contra los barcos De dragón No sé No sé por qué Tengo esa como Impresión de estos Barcos de dragón Pero son como Muy frágiles Contra el fuego En general Son como Muy frágiles No sé por qué Tengo esa Impresión De esa unidad Hace muchísimo Daño Eso sí Pero siento que Les sopla Si se hunden De momento No parece No está pasando nada Apenas Juan va a levantar Ese castillo Sí Y entonces Ya Fired No tardará Mucho Creo Sí Ya está Juntando aquí Los aldeanos Para llevárselos A construir Otro castillo Este De donde nos Quedamos Hasta ahora Fired y Amoguete Estaban en una posición Bastante dominante Porque habían Pues Empujado a Juan Fuera de la Isla de la izquierda Y ya se estaban Metiendo aquí En la isla De la derecha Y pues Tienen dominio Casi total Del agua Este Con todo lo que Está ofreciendo Fired En forma de sus Barcos Dragón En algunas galeras Y Vivaldi Ha estado tratando De pelear ahí Con sus Galeras incendarias Creo que este castillo Si lo levanta al final Pero Pues tiene mucho En qué enfocarse Y no puede Micrar todo el tiempo En todos lados Amoguete Le construir castillo Aquí en la cara Juan Ese castillo No hay forma De negarlo Y por acá Ya viene Fired Con Uff Dos barcos de transporte Pero los baja Los dos aquí Creo que sí Sí creo que va a tratar De poner el castillo Luego luego Y así es Que aquí no ve todavía El castillo Que tiene Vivaldi Aquí Entonces por eso Por eso está tratando De poner el castillo Aquí Luego lo construye Y fum Ya se da cuenta Es como Oh oh Igual al final Creo que sí lo construye Pero va a llevar Pues Algo de daño Ese castillo Acá se está viniendo Juan a tratar De llorar a Vivaldi Por ahí vimos Algunas señales Pero Juan No está patrullando Y va a perder Esas galeotas Incendarias Pues De gratis Pero Pero vean Ese lag Ese lag Ese no es mío Ese no fue mío Ese fue Entonces Si era lag De los jugadores También A pesar de todo Pues parece que va A estar en mejor Posición Aquí Fard Y va a tratar De terminar De empujar A Calleja Y a Vivaldi Fuera de esta isla Está ya pasando La edad imperial Vivaldi también está pasando imperial De hecho están pasando Con tiempos muy similares El primero que pasa imperial Claro va a tener una ventaja Porque puede sacar Trevishits Y Calleja ya está en una posición Ventajosa Económicamente Entonces Va a ser complicado Que Uh Vivaldi Con muros De piedra En la isla What What Se le está acabando La madera Aquí en la isla Vivaldi Y tiene Tiene que recolocarse Acá Este En la isla grande Y Y aquí tratar De rehacer su economía Taller de asedio Establos Para Fired Es vikingos Tiene una economía Muy fuerte Calleja tratando De levantar Este Un segundo centro urbano Aquí en la isla Tratando de Recuperar Esa Esa deficiencia económica Que ha tenido A lo largo del juego Pero Fired Ya está Pues prácticamente En imperial Lo que veo Son saboteadores Por parte de Calleja Si Pero Pero ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Saboteadores? ¿Por qué? Si no hay nada Aquí inmediatamente Segundo Establo Para Fired Y ya están saliendo Los trebuchetes Están saliendo Incluso arietes Mejoras Para la caballería ¿Qué es lo que Tiene aquí Vivaldi? Infantería Y un guerrillero Otra vez Ese jalón de lag Pero qué raro Porque esta vez Estoy seguro Que no es mi internet Cadeja está trayendo Esos Saboteadores A esta posición El Fired anda bien fogoso Y ya empezaron Empezaron a salir Los trebuchetes Aquí de Fired Y va a empezar A bajar El castillo De Vivaldi Y eso Pues va a poner Bastante Bastante Por delante A A Fired Y a Moget Que tienen Dominio total De la isla izquierda Y están ya Peleando el dominio Aquí en la derecha Están saliendo También Los trebs Aquí de Vivaldi Creo que Viene ya con Aldeanos a reparar Comprada algo de tiempo Pero no tiene Mucha piedra Solo tiene 140 Entonces No va a poder reparar Por mucho tiempo En realidad Y ya Fired Tiene Dos trebuchetes Y también La caballería De El jugador vikingo Viene aquí A tomar parte Y el castillo Va a caer El trebuchet Va a caer El trebuchet Va a caer Dije El trebuchet Va a caer Por favor El castillo Cayó Y significa Que todo Aquí iba a morir No sé Por qué Ahí se regresó Fired Con estos Quinetes Con esto Limpiaba todo Me parece Que ya empezaron La siguiente partida Esperemos Que no se tarde Mucho Aquí en concluir Esta El farche Está viniendo De lleno Calleja Calleja está tratando De cerrar Por todos lados Con edificios Pero El problema Es que Fired De aquí Tiene el dominio Del agua Y no sé Si vaya a durar Mucho En cerrar No De hecho Aquí ya no logró Cerrar Se le van a venir Los jinetes Encima Claro También tiene La ventaja De asedio Van a caer Todos estos edificios Bastante rápido Está tratando De comprar Aquí el tiempo Con esa piedra Con esa puerta Pero pues Es realmente Inconsecuente Contra tantos Tribal Shits Y sin considerar Que tiene Todo el agujero Del otro lado Y se le está acabando Aquí el tiempo A Calleja Y a Vivaldi Llega Moget Con un barco Prácticamente Hundiéndose Con un montón De aldeanos Y me imagino Que va a poner castillos Tiene suficiente Piedra para dos castillos Vivaldi Con un castillo Defensivo Aquí Tratando de responder Anticipadamente A la agresión De La Moget Y los Lanceros Van a tratar De perseguir A los aldeanos Calleja tratando De cerrar Aquí con muros Y piedra Pero está Fired nuevamente Con los barcos Dragón Ahí Negando Cualquier tipo De protección Cerca de la costa Y pues aquí Y esta posición Me parece que es Prácticamente GG No ¿O perdieron un restart? Sí, por acá ya no hay presencia de Vivaldi de Calleja. Es todo amoguete. Todo fired. Vivaldi está haciendo ahí algo de trabajo con unos piqueros. Logra bajar uno de los trebuchets, pero... Uy, Calleja tiene un montón de carabelas aquí. También puede hacer buen trabajo con ellas. De hecho, puede bajar los trebuchets bastante rápido con las carabelas. Recordemos que tienen daño penetrante, entonces también baja a los barcos de los enemigos siempre y cuando vengan como en filita. Hacen muchísimo daño. Al final, el castillo de Vivaldi parece que se va a mantener en pie. Pero pues es una bomba de tiempo aquí lo que tiene Fired. Le van a hundir aquí la flota a Fired. Aquí Calleja tenía que estar peleando, no moviendo, peleando directamente. Pero le hundieron la mitad ahí en tres voleas. ¿Te estás metiendo para conquistar lo que queda o ya está GG? Esta es la primera partida apenas. Entonces... Ahorita que terminemos esta... Si quieres te metes a la siguiente va Cuco. Aunque a ver si jala ahorita porque tengo que... Siento como que mi computadora y mi internet no andan en las mejores condiciones. No sé si ves, pero se ve como todo lagueado ahí... El juego. De hecho, voy a tratar de reiniciar ahorita el juego. Antes de la siguiente partida. Ya sé que Juan ya mandó el código, pero... Pues... Se trata de que se vea bien, ¿no? No... No me gusta que se vea así todo lagueado. Quiero ver si eso mejora un poquito la situación. Calleja está yendo pesadito en el agua. Está sacando carabelas sin parar. Y eso puede dar la vuelta al dominio... Al dominio acuático que ha tenido hasta ahora Fire. Solo que tiene que ser más... Proactivo Calleja con esa... Con esa agresión con las carabelas. Y aquí Vivaldi ha estado comprando muchísimo tiempo. Reparando ese castillo... Por bastante tiempo. Los Trebuchets de Fire no consiguen... Destruir el castillo. Vivaldi también está tratando de defender con sus propios lanzapiedras. A destruirse... Esa agresión, ese asedio de... De Fire. No estoy de acuerdo con tus métodos... Toshkan. Eso que dice suena... Mucho algo que diría alguien de Catepec. Al final parece que el castillo va a caer. Así que el castillo cae y se van a venir los arqueros. Este... De hecho ya rivalestas prácticamente. Ya son rivalestas, ahora sí. Ya son rivalestas, ahora sí. Ya son rivalestas, ahora sí. Y pero que de lag tan feo. Ahorita no veo forma en la que... En la que Juan y Vivaldi... Puedan detener esto. No tienen nada en tierra con que defenderse. Tienen algunos piqueros por ahí Juan. Algunos piqueros también Vivaldi. Pero... Pues Fire tiene rivalesta y está metiendo jinetes. Sigue también empujando con asedio. De alguna manera Cadeja está avanzando Imperial. Pero no veo cómo defienden esto. No, yo sé que no eres de Catepec. Pero digo que lo que dijiste sonaba como que fuera... Como algo que diría alguien de Catepec. Fire metiendo incluso centros urbanos aquí en esta isla para tomar el oro. Creo que va a ser el empuje final con arietes, jinetes, lanzapiedras y sus arbolestas. Hmm... Oh Dios mio, el lag. Oh, oh, oh cielos. Oh cielos que es esto? Pero qué es esto? Pero qué es esto? Solo calidad, exactamente Pura calidad Pero es lo que les digo, que ni siquiera estoy seguro Si este lag es mío Porque ahorita me está mostrando que tengo bien Mi Ancho de banda Hace ratito sí se me cayó bien feo Pero ahorita se supone que está todo en orden Creo que más bien debía haber reiniciado el juego Este Y lo voy a reiniciar ahorita otra vez Aparte estaba lagoso Ah, pensé que decías que estaba fogoso Ah, pero entonces este Este es el lag de fire, se supone No sé, es que lo que les decía Cuando estás espectador, en una partida Se te Te muestra el mismo lag que tenían los jugadores Entonces Si Si es lag de fire Igual es lo que estamos viendo aquí Ah, igual es De las dos cosas, verdad Lag de fire y lag mío, entonces Pero cielo santo Está Cuesta trabajo castigar una partida así Me imagino que cuesta trabajo ver una partida así también Dios mío, pero eso está imposible Sí, no, y la verdad es que también como acaban de sacar la actualización Que ya fue el martes Luego las dejan también bien Este Mal optimizadas, digámosle Este Arreglan cosas, pero dejan otras peor Y Algo que hemos visto constantemente es que El El multiplayer en el late game siempre se pone peor Oh Dios mío, mis ojos Ya tiran el GG, por favor Vean, ya Calleja ya ni está haciendo nada Guerrilleros Armadura para guerrilleros Y Valdy sigue aguantando Está tratando de meterse otra vez al agua, creo Por ahí vi galeón Pero oh Dios mío, mis ojos Mis ojos Que se acabe esta tortura, por favor Uy, Calleja no alcanzó a cerrar y se le metió Fire Day con sus jinetes De hecho veo que Que Valdy está tratando de comerciar por agua Pero pues sí, ya Ya por fin Calleja tiró el GG Tiró el GG Y Valdy no va a tardar también en hacer lo mismo Espero Estuvo dura esta partida ahí Este Para El equipo 7 Y equipo 5 Que es Fire Day de Moguet, muy bien jugado Y este Hicieron bien en En expulsar a Calleja De la isla izquierda Y en retrasar su Su progreso en la otra isla Ya por fin Se acabó Que sí Oh sí Vamos a ver aquí rapidito Las estadísticas Voy a reiniciar el juego Y te voy hablando también ahí Por el Discord Cuquito A ver A ver A ver Llamada Ok Parece ya ser todo Lo de esta partida Y vamos a la siguiente Y vamos a la siguiente Y vamos a la siguiente Gracias.